En el toro, por tercera vez consecutiva. ¿Está con agua? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí hay mucha agua, ¿eh? ¡Qué bonito es esto! Las salinas ahí, qué bonitas. Aquí no se ve nada. ¡Caminito hormigonado! ¡Qué pasada, tú! Tiene uno de la izquierda y viene uno por la derecha. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué paisaje, tú! ¡Qué bonito! Corralguita abandonado. ¡Coño, qué sendaca! El molinar, el toro. El molinar. ¡Coño, qué chulo! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Aquí no ha acabado la piedra. Piedra de molino. ¡Qué sitio! ¡Está chulo! ¡Está chulo! ¡Bien, qué chulo tú! ¡Qué chulada de sitio! Este no sé si ya es el río Palancia, ¿sabes? Sí, claro. Por aquí nace. Aquí empujamos restanjas calderitas. Aquí empujamos restanjas calderitas. Aquí empujamos restanjas calderitas. Aquí empujamos restanjas calderitas. Las peñas de Amador se llama eso. Mira. Un tronco para pasar, no, para aguantar la tubería. Me parece que estaba mejor por arriba, ¿no? No, 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 no lo he podido leer el nombre. Bancades de piedra seco. Esto me suena a un huevo. Inicio subida al Peñascabia. Me hace a pista de Arteas. Me pone aquí. ¡Qué vista! Venimos de allí abajo. No. Ah, sí, sí, mira. Allí veo uno, a la carrascal del tío Pis. Antes hemos visto rapaces por ahí. Sí, sí, solo nos faltan 40 kilómetros. Caminos de los Tajos. La hombría de los tajos. Variante de senda de los tajos, tejos. A ver, mira, tajos y ponente paréntesis. En el bar Miranda. Porque esta, aquí Miranda, Miranda la naturaleza. Por aquí viene una pista. Variante de los tajos fuente Suncida. Peñas del Diablo, 4,50. Fuente Pericona. Fuente Bocina. Ahora ya llevamos a la derecha el barranco del Resinero. Esta subida es larga de narices. Después de lo que llevamos ya subido, llevamos ya un buen cacho, ahora en 12 kilómetros vamos a subir unos 600 metros. Bueno, esto es la Sierra de Jabalambre. Esto se llama el Estrecho del Resinero. Y aquí arriba, más arriba, un poco más adelante, hay un contador. Eso se llama el contador del Resinero, eso de ahí. Ya nos podemos quedar ahí a vivir, ¿no? Los Majanos. Nevero de la Buitrera, me marca aquí. No sé dónde estará, será aquello de allá. Alteas de arriba, carretera de los Croticos. Canales, Alcañez, Mejís, nosotros dirección Mejís. Y el otro, ¿para dónde va? Ah, para la base militar del Toro. El otro de la derecha se llama el Rincón de la Balsica. Pues esta montaña de aquí enfrente es el Resinero. Uy, esto es una bajadita. Mucha carima ahí, no se ve casi nada. Canales de Jís. Aquí abajo hay más, yo estaba mirando los de arriba. Mira, qué manada, qué pasada. Ahí hay uno que lleva GPS. ¡Ay, caballero! No, no, lo que llevan es un... No es un GPS, no, no, es un cencerro. ¡Vaya, yo, yo! Hola. Hola. Ahí está la base. Zona militar. Base militar. Edificios prohibidos. Prohibido el paso. Zona militar. Cuidado que ahí hay un agujero, tío. Aquí ya salimos al camino. Sí. Paisaje típico de la Sierra de Jabalambre. Qué bonita es esta sierra. Esto de la izquierda es Aragón. Y nosotros, no. Ahora estamos en Comunidad Valenciana. Nos hemos dejado esa pista. Y nos vamos para Aragón. Corral de Montesinos me pone aquí, pero queda el monte... Aquí salimos a esta pista. Cañada Real de Aragón. Santa Margarita. Abajo los palos. ¿Qué se llama esto? Corral de Justo. Corral de Quino. Toda la derecha es el Barranco de Francho. Y allí arriba el Corral de Francho. Ahí está el pozo. Roqueta. Y esta es la senda Pozo Roqueta. Esta de la derecha que llevo es para investigar. Este es el Collado de Mataperros. Nos desviamos un poquito izquierda y seguimos por la senda. El formador ha ido por ahí por el recorte que se puede ir perfectamente. No. 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 Ya. No hay que hacer una ramaca que se pega. Así me hubiera dicho muerto. A la hamaca. Ahora va el otro árbol, esta senda es una pasada, una auténtica pasada. Van a ir al mismo sitio. Estos están como las regaleras. Están haciendo las maricas, tío. Se tome bien. Sí, es una sabina, sí. Esto también es milenaria milenaria. La rambla de las maricas, esto ya es más factible que el trozo de rambla interior. Hay que ver cómo está. Hay que ver cómo está porque... Allá hay otro también. Vamos a ver. 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 Qué duro. Qué bonito. Mambla de las maricas. Vamos a ver. 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 Yo creo que es por aquí. Nos volvemos que éste no lo hemos encontrado. Vale, pues a la pista y a la izquierda. Pues desplazando las maricas con el barranco de las Terosas. Aquí tenía que salir otra balsay. Hoy la cogemos desde arriba y el otro día la pillamos desde abajo. Barranco de las Terosas. Loие. Cogemos. Lo paro. Lo paro. la repetición del otro día ¡Pedrujal, pedrujal! Una piedra en el camino En poco tiempo ya llevo tres por aquí Es que no me canto ¡Qué pasada! Siempre que paso por aquí digo lo mismo Pero es que es verdad Ya hemos acabado las tenosas Ahora vamos Esto es otra entrada al pueblo Esto es todo Esta es pedrujal, pedrujal de vuelta al toro Esta despedida está potente ¿Qué senda tú? Sí, sí Bueno, senda no es Pero es un pedrujalaco Que no vea Ahora ya estamos en el corralito Eso es una almena Porque el castillo está allí a la derecha Final de ruta Versión el toro 3 Bueno vea Nos hemos pegado tres panzas de subir Y tres panzas de bajar Muy chula Bueno El toro 3 El toro 300 No puedo ni tirar al viento No puedo ni tirar al viento ¿Qué似 a ver? Este salvo Es un congro Espero irse a que me gustó No puedo Valerie Cristo El aégalo Lo siento No puedo ni tirar al viento 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 No puedo ni tirar al vえて